Y ahí lo tienen con su boina colorada, su pañuelo rojo, su chaleco pampa, botas corraleras. Qué jinete y qué ser humano extraordinario que este Ricardo Pucheta, que donde pisa se lleva los aplausos y el cariño de la gente. Ahí lo teníamos a Mario Alvarelo, que bueno, también estuvo colaborando con la fiesta y llevando a este reservado que lleva por nombre La Ceniza hasta el Palenque. Ahí está Ricardo Pucheta, observen cómo el hombre se acomoda, ahí está. Ya lo pidió porque no anda con vuelta y allá salió. Y allá va buscándole el botón de los corcobos, ahí va. Y bueno, Ricardo Pucheta que está esperando que entren los apadrinadores y tarea cumplida para Ricardo Pucheta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!